La piedra de corona, ay, vuelve, vuelve, el propósito, que el séptimo ángel tiene el ministerio de la piedra de corona. ¿Sabes? Y Dios lo mostrará a Israel. Y él no necesitará hablar por sí mismo, no se va a presentar. Porque Dios hablará por medio de la voz de la señal. ¿Qué pensás a él que está hablando? La edad de la odisea. La séptima edad. ¿Pero no, del 60, del 60? No, pues el libro, el libro. ¿Cuál es la confesión? ¿La revelación? La exposición. ¿La exposición? El libro. La exposición de la cierta edad de la iglesia. ¿Ah? ¿La exposición? No es la edad, no es la edad. La edad de la exposición. Es el libro. O sea, cuando predicó en el 60, todavía no se habían abierto los sellos. Entonces él no hace todo ese énfasis. Y cuando los sellos se abrieron, ahora escribe el libro. El libro fue editado en el 60. ¿Qué es cuál es eso? Si tú empiezas desde el párrafo... ¿ Mira, la otra leo tres, por eso cuando yo me encontré con ellos, yo los vi a uno, a los de Santiago, repartiendo folletes. ¿Usted qué sabe del mensaje de la mano branca? Ah, dice, nosotros estamos más allá de eso. Él nada más hizo el fundamento. Estamos en el ministerio de la piedra de corona. O sea, ¿me quieren decirle que ustedes tienen algo más elevado? Sí, hermano, ¿me pueden hablar de eso? No, es que no hay tiempo. Uf, se ha servido mucho tiempo, tendrías que ir allá al culto. Yo voy, deme su dirección. Me voy a ir a la dirección. ¿Qué dije? Ya dije todo, fuimos. Y nada más pudiera, el santo de Santiago empezó a hablar. El séptimo sello, el ministerio de un hombre, la palabra en un hombre. Y Moisés y Adíguez en un hombre y todo. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo, no ha dicho nada. Dígame, dígame. Tal vez ahorita no hablo nada. Pero como ustedes saben que me he caído cantidad de sermones, dígame. Dígame una sola verdad. Una sola. No les pido mucho. Deme una sola verdad. Que haya revelado. Que el profeta, el hermano branca, no me habló. No me habló. Dime una sola. Dime cuál es su mensaje. Dame una sola verdad. Porque un profeta dice que es profeta y venga a repetir lo que otro habló. Es un imitador. Dime una sola cosa. Porque él viene a revelar los misterios. Dime qué misterios has revelado. Dime cuáles. Porque los siete sellos, los hermano branca, los siete truenos. Dime cuáles. Este es el séptimo sello, hermano. Bueno, le digo, díganme del séptimo sello lo que el hermano branca no me dijo. Les voy a decir lo que me dijo. El séptimo sello es un misterio triple. ¿Sí? Que tiene un propósito triple. Y que también ese misterio triple es, por declaración, por declaración, trompeta de Dios. Ahora, aparte de eso, ¿qué ha dicho el séptimo sello de otro día? No, el problema tuyo es que tienes sabiduría humana. Pero dime tanto, hermano. Te vamos a traer ahorita, te vamos a traer uno. Vino y dijo, me presento, soy ministro. Diez años he predicado en el mensaje. Yo estaba en William Branca, ahora voy a le dar tanto. No me des tu explicación, no te sabes de ti. Dime algo que el hermano branca no haya enseñado. Dime algo. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Sabes que el hermano branca no haya enseñado por tipos. Entonces, dice, allá Dios daba el maná. Y si lo guardaba para otro día, se podría. ¿Sí? Y a ver, dice, claro. Entonces significa que cuando el hermano branca estaba aquí, dio el maná. Pero ahora como murió, ya no podemos guardarlo. Tenemos que dar un nuevo mensaje. ¿Tú le digo a ese predicador del mensaje? Dicen que ha explicado diez años. Sí, hermano. ¿Ha leído el mensaje de velando a Dios? Sí, me lo he leído. ¿Sabes? ¿Sabes que tú estás llamando carroña al mensaje de hermano branca? Que está podrido. Es que ya pasó, ya murió, ya no podemos comer de él. Y tú dices que has leído el mensaje. Recuerda que en los tiempos que estás tomando había un maná que era colocado en el lugar santísimo. Yo te pregunto, ¿se podría el maná en el lugar santísimo? No. ¿Podrías llamar maná podrido al que estaba en el lugar santísimo? No. Mensaje de velando a Dios. El profeta dice, esta palabra, este pan provisto por Dios, ha sido colocado por la gloria de Shekin en el lugar santísimo. Ahí está el mensaje. Y tú lo llamas carroña. Eres un hombre. No sabía qué dice el profeta eso. Digo profeta, todo maná se malogró. Porque eso tipificaba los mensajes de los otros mensajeros. El maná final fue colocado en la gloria de Shekin en el lugar santísimo. Eso nunca se iba a malograr. Eso jamás tampoco se iba a acabar así la gente saque de ahí. Y el hermano branca dice que su mensaje de él, el mensaje que le ha traído, ha sido colocado en la gloria de Shekin en el lugar santísimo. Y tú dices que es carroña. Por eso le digo, la gente alardea. Pero ¿dónde está tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Es profeta? ¿Ah, sí? ¿Cuál es su mensaje de este profeta? A ver, ¿cuál es su mensaje? Porque yo prometo, un misterio sabido, si por haber de la Biblia, prueba de 8, 7, 6. Entonces yo le dije, dime algo que tu profeta diga que el séptimo ángel no me haya dicho. Porque lo único que veo, nosotros Santiago, trata de hacerlo como Aarón. Pero Aarón lo hacía bien. Aarón repetía bien las palabras de Moisés. Pero él no lo repite bien. Él lo repite por partes y otras partes cuando dice que el séptimo se dio la palabra y no solo hombre. Entonces, Moisés no dijo eso. El Moisés de Tierra no dijo eso. ¿Sí? Esos son un Aarón, un Hálsus. Ni siquiera para un can y pica. Oye, hermanos, un Hálsus. ¡Eso es un Hálsus! ¡Eso es un Hálsus! ¡Eso es un Hálsus!